Previously on Labs ¿Qué prefieren ustedes? ¿Aten? ¿O Ersa? Por cierto, Poggerot ¿Cuándo me prestan uno de estos Ersa? ¿Cuándo hacemos un canje Poggerot? ¿Ah? Y me las mandaron ¿Qué será mejor? ¿Ersa? ¿Aten? Vamos a ver Buenas cabros Me cambié de casa, estoy en estudio nuevo Está un poco desordenado, pero ya estoy listo para grabar Y me acompañan dos preciosuras que tengo aquí Estaciones de Soldado ¿Qué me envió Poggerot? ¿Cómo demonios pasó eso? Hace un par de semanas atrás yo estaba comentando Las estaciones de soldados que usamos en mi trabajo Si no saben en qué trabajo pueden ver el video de acá La cosa es que yo etiqueté Medio en broma, medio en serio A Poggerot Chile Una tienda de insumos de electrónica De acá de Chile Y ustedes se pusieron a spamear en las redes sociales Como unos malditos spammers Y se los agradezco mucho Porque gracias a eso ¡Tarán! Hoy tenemos review ¡Empecemos! Aquí tenemos la caja de ATEN La caja de ERSA Y ATEN ¿Qué tenemos adentro? Manual AT90DH Aquí están todas las partes Acá el portacautín La estación de soldados Pero obviamente tal El cable de poder Y la punta de la estación Bonita presentación ATEN Aunque ocupa bastante espacio En fin Ahora ERSA Una cajita mucho más pequeña Más compacta Tenemos ERSA Icon Nano En fin Y acá está ¿Se saca? Ah, se saca Ahí está Y aquí tenemos ERSA Icon Nano Ahí está la punta Está impecable esta punta Portacautín Qué precioso Y la hermosa estación de soldados ERSA Icon Nano Tal vez no tan bonito Como la presentación de ATEN Pero bastante minimalista Efectivo Ya Pero cuál es la gracia De estas dos estaciones de soldados Que son antiestáticas Es decir Todos los plásticos De sus cubiertas Y mangos No generan estática De hecho al tocarlos Deberíamos estar Aterrizándonos a tierra Además Ambas tienen sensores En las puntas de soldado Ambas muestran La temperatura del calefactor En tiempo real Ambas en la pantalla Además tienen un indicador De barras Que representa Cuánta potencia Se le está Inyectando a la punta de soldado Para compensar El calor que se disipa La ATEN se vende A 225 dólares Mientras que la Gersa A 260 Pero en general En el papel Se supone que Tienen más o menos Las mismas funcionalidades Ahora ¿Tendrán el mismo rendimiento? Vamos a ver La idea de esta prueba Es ver cuánto se demoran En llegar a la temperatura seteada Ambas puntas Están en los portacautines Y ambas estaciones Están apagadas Pero para cerciorarnos De que ambas Están a 0 grados Vamos a medir La temperatura Con esta cosita Esto es básicamente Un indicador Con una termocupla Entonces si conecto Una termocupla aquí Nos va a indicar La temperatura ambiente Que son de 17 grados celsius Entonces pongo El ATEN Y claro Está cercano A la temperatura Del ambiente Está a 23 grados celsius Y pongo la punta Del ERSA Y está más cerca Donde la temperatura El ambiente Está a 19 grados celsius Está más frío Del ERSA Parece que Disipa mejor el calor Qué raro Que esté caliente El ATEN Ambos Lo apagué Hace Unos minutos Atrás En fin Ambos Están Relativamente Fríos Relativamente A la temperatura Del ambiente Ya Como sea Prendamos Las estaciones De soldados A las 1 Las 2 Y a las 3 La ERSA Si hay que apretar Este botón Para que empiece Ahí empezó Parece que va ganando La ATEN Están ambas Seteadas En 350 grados celsius Uh La ATEN llegó Y la ERSA Llegó Ya Ambas se demoran Prácticamente lo mismo Me atrevería a decir Que la ERSA Llega un poco más tarde Porque al inicio Hay que apretar este botón Para que empiece A subir la temperatura Ya Una cosa es que Ambas pueden llegar A 350 grados celsius Pero otra Es que sus puntas Justo en la punta Tengan esa temperatura La ATEN Viene con una punta Fina Una punta cónica Mientras que La ERSA Viene con una punta Plana Las puntas planas Tienden a transferir Mejor el calor La ATEN Marca 250 Mientras que la ERSA Marca casi 300 Ya La tercera prueba Es de fuerza bruta Tengo acá Cuatro crisoles Con soldadura Y la idea Es ver Quien derrite Primero La soldadura En el crisol Eso si Para que esto Sea más justo Voy a cambiar La punta De la ERSA Porque como la punta De la ERSA Es plana Transmite mejor el calor Voy a ponerle Una punta Que no viene Con el ERSA Pero que es similar A la que tiene El ATEN Una punta Cónica Y ahora Ambas están Con el mismo Tipo de puntas Y Ambas están Seteadas a 350 C grados Celsios Empecemos Esto yo creo Que va a tomar Un buen rato Lo está derritiendo Lo está derritiendo La ERSA Empezó a derritir El primero Miren Miren No se si se ve En cámara Oh Ahí empezó La ATEN Ahí empezó La ATEN En la ERSA Ya puedo hundir La punta Ahí empezó La ATEN Todavía no puedo Introducir la punta En la soldadura En la ATEN No Todavía no No calienta Lo suficiente La ATEN La ERSA Ya la derrité Completamente Miren Ya me sumergí En la soldadura Con la ERSA Con la ATEN Todavía no puedo Ahora Quiero probar Que tan verdad Es eso De que son Anti-estáticas Lo que tengo aquí Es un medidor De aislación Que me indica La resistencia Por centímetro cuadrado Creo que es Apreto aquí Pongo sobre una superficie Probámoslo con mi mano Y me dice Y me dice que yo soy Static Disipatible Soy casi conductivo Soy casi conductivo Lo que está bien Porque el cuerpo humano Es bastante conductivo De hecho Pero tiene un poco De resistencia Mi ropa Mi ropa es Aiglante Probablemente porque Este polerón Está hecho de poliéster En fin Entonces probémoslo Con los mangos De las estaciones de soldados Ambas están prendidas La Aersa ya entró En modo Sleep Bajó la temperatura Para consumir menos corriente La ATEN aparentemente Sigue igual Para que me quieran Voy a ponerlo ahí No está tocando mis dedos Y nos marca Static Disipatible El ATEN Vamos con el ATEN ¡Aislante! ¡Oh! ¿Qué pasó ATEN? Uy, sigue aislante No cambia ¿Por qué? ¡Oh! Ahí marca un poco Ahí marca Que disipa la estática Pero solo en este Doso de plástico Pequeño Con Doro ATEN Pusieron Esto Este plástico Antistática Pero este no Y uno generalmente Agarra Bueno Igual te apoya Esta parte se apoya En el cuerpo Entonces en teoría Igual debería Descargar la estática Pero Ahí no más El diseño ¿Qué quieren que les diga? Ya Ahora quiero ver Cómo se recuperan Después de enfriarse Al tocar Una esponja Con agua Que es el clásico elemento Con el que uno limpia Los cautines Cada vez que uno Limpia el cautín El cautín se enfría Y tiene que volver A recuperar Su temperatura Pero algo que me llama La atención Es que si se dan cuenta Ahora que estoy limpiando La herza El indicador De la herza El display Varía Constantemente Mientras que El de la ATEN Me dice que está Inyectando potencia Con las barritas Pero la temperatura No cambia Miren Cambia apenas Apenas cambia la temperatura Lo que encuentro muy raro No me da Una verdadera confianza Así que para eso Vamos a Probar En la termocupla Vamos a enfriar Y vamos a probar Efectivamente Marca una temperatura Considerablemente menor A la que nos está Indicando el display Vamos con la herza Mojamos Y ponemos la herza También hay una temperatura Menor a la que nos indica El display Pero la herza Está mucho más cerca De la temperatura Que nos está diciendo Así que Punto para la herza Ahora Quiero probar Sus cables Ponemos la punta Ahí No le pasa nada Excelente la herza No se quema Ni de cerca Pasa esto En el cautín Ahora la ATEN Más grueso El cable de la ATEN Y tampoco le pasa nada Excelente Bien ahí ATEN Bien ahí los chinos Bien Yo pensé que se iba a quemar El cable de la ATEN Y no No le pasa nada Excelente Bien ahí los chinos Vamos a intentarlo Derrite Pecada en el antiguo La soldadura La herza Hagan esto en sus casas Ustedes deberían usar una pinza No como yo Que estoy usando La punta del cautín Ya se sueltó una parte No hay lo más prolijo Ni hermoso que hay No usé pasta ni nada Pero funciona De hecho Tiene un poco de exceso La soldadura Pero ahí está Se soldó Bastante fácil Usar la herza La verdad Cuesta más que caliente No transfiere muy bien El calor Justamente porque Es una punta Cónica Me hace falta una pinza En resumen La herza Supera a la ATEN En prácticamente Todas las pruebas Alemania Sigue siendo mejor Que China Al menos En las estaciones de soldado Pero ¿Por qué aquí en mi trabajo Seguimos usando ATEN? ¿Por qué razón? Si son inferiores a las herzas Hay una sola justificación Repuestos Los repuestos de ATEN Son muchísimo más baratos Que los de herza Lo siento chicos de herza Pero sus repuestos Son demasiado caros Lo que no nos permite Usar la herza Para condiciones extremas Porque no queremos Que se dañe Si, la usamos Como nuestras estaciones De soldado De alto rendimiento Para soldar prácticamente Todos los componentes eléctricos Pero cuando tenemos Situaciones extremas Donde sabemos que La estación Podría ser dañada No porque no sea resistente Sino que porque No queremos correr ese riesgo Utilizamos la ATEN Y la ATEN La tiramos a la batalla Porque sabemos que Si se echa a perder No tenemos que desembolsar Tanto dinero Ahora ¿Por qué no usamos Un cautín para eso? Por ejemplo Ustedes me podrían decir Bueno Si vaya a limpiar Resina epóxica Usa un cautín resistivo Porque en trabajos Como este Necesitamos rapidez No podemos estar esperando Que un cautín Se caliente Necesitamos La rapidez Que si otorgan Las estaciones de soldado Por eso la gente Se compra estaciones de soldado Porque son rápidas Aunque La ATEN No es muy precisa Entonces ¿A quién le recomendaría la ATEN? No la recomendaría Por un trabajo De alto rendimiento Para gente que tiene que Soldar microelectrónica Para gente que tiene que Arreglar celulares No les recomendaría la ATEN Porque la temperatura No es precisa No nos indica La temperatura con precisión Entonces ¿A quién le recomendaría la ATEN? Alguien que necesite rapidez Pero no necesite precisión De hecho La estación ATEN No es para nada mala Pero Después de probar la ERSA No dan ganas De volver a la ATEN O Ándate por un buen Cautín resistivo Si vas a estar en tu casa Y no sueltas siempre Mejor cómprate un cautín ¿Para qué quieres Una estación de soldado? En fin Hasta aquí el video de hoy Muchas gracias a Poyrot Por facilitarme Las estaciones de soldado Muchas gracias A cada gente de mi trabajo Que me dejo grabar un ratito aquí Y nos vemos pronto Aquí En Cherry Labs ¡Chuuu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!